La atleta española Nuria Fernández ha logrado la medalla de plata en la final de la prueba de 1.500 metros. Es la primera de la delegación española en los europeos de atletismo en pista cubierta que se están disputando en París. La media fondista española fue de menos a más y consiguió la plata en los últimos metros después de un fuerte sprint. Nuria logró adelantar a la rusa Martinova en la recta final relegándola al bronce y terminó en segunda posición con un tiempo de 4-14-04. La otra española en la final Isabel Macías finalizó en quinta posición con una marca de 4-15-76.